Wish es la 62ª producción animada de Walt Disney Animation Studios y como les hemos contado en estos días, con ella se celebran 100 años de la creación de este gigante del entretenimiento. Su estilo visual combina la animación por computador, toda esta tecnología que hemos logrado a través de los años y los trazos clásicos de Disney que fueron hechos con acuarelas. El argumento nos lleva al Reino de Rosas, localizado en la península ibérica. Allí, Asha, una jovencita de 17 años, descubre el siniestro secreto del rey magnífico. Al hacer una petición apasionada, una pequeña estrella desciende del cielo para ayudarla a enfrentar la maldad que empieza a invadir el reino. Wish llegó a salas el 22 de noviembre gracias a Walt Disney Studios Motion Pictures. Precisamente allí, en esos estudios de animación tan famosos, en Los Ángeles, California, hablé con los productores Peter Del Vecchio y el mexicano Juan Pablo Reyes Lancaster Jones. Vean esto. Hola a los dos, ¿cómo están? Hola, estamos muy bien, gracias. Esta película es muy importante porque sintetiza 100 años de magia y sueños, una visión que alguien tuvo en un momento determinado y que la hizo realidad inspirando a generaciones. Desde ese punto de vista, ¿qué tan importante es para ti la tarea de producir esta película? Bueno, resulta que todos estamos aquí en un momento muy específico, los 100 años, y creo que tenemos la responsabilidad de crear algo que no solo sea un nuevo cuento de hadas con música y personajes, sino también rindiendo homenaje a los 100 años haciendo cine en ese momento. Así que en el principio nos pareció muy abrumador, pero luego se convirtió en una alegría porque todos somos fans de Disney y queríamos celebrar todo lo que sucedió antes de nosotros y también crear algo que prevalezca en el futuro. Juan Pablo, ¿cómo fue procesar el hecho de que esta película no se iba a hacer solo con la última tecnología lograda en estos 100 años de evolución? Y en lugar de recurrir solo a eso, volvemos y respetamos y rendimos homenaje a esas primeras películas con ese estilo, ese aspecto. ¿Cómo fue eso? Bueno, de hecho es muy interesante porque todo surgió de la narración de cuentos, porque obviamente estábamos haciendo esto como si fuera un cuento de hadas, así que no solamente nos remontamos a nuestros primeros cuentos de hadas como Pinocho o Blanca Nieves y esos hermosos fondos de acuarela, pero sin embargo queríamos que se sintiera fresco y nuevo, así que la tecnología formó un papel muy importante para combinar todo eso y traerlo al 2023. El equipo de tecnología fue clave en colaboración con nuestro artista y fue una locura. En realidad no sabíamos cómo íbamos a conseguir ese aspecto al comienzo, fue una gran colaboración. Y es muy interesante ver a mucha gente detrás de escena que también fue parte de Frozen. Ya habían trabajado juntos, así que era como una máquina engrasada, una máquina de verdad que estaba lista para proponer nuevas ideas, ¿verdad? No, no hay duda. Ahí está el ADN de este equipo, pero también trajimos muchos nuevos miembros, lo que en realidad lo hizo muy especial, específicamente en esta película. y lo que fue genial es que todo el mundo del estudio quería volver a formar parte de esta película por la celebración y por la historia que estábamos contando. Como persona latina y el mercado al que represento, es fantástico que tuvimos Encanto, que recrea mi cultura, la colombiana. Y ahora tenemos otra película grande e importante en este universo que tiene nombres en español y recrea muchas cosas diferentes sin replicar lo que fue Encanto, que ya es como algo legendario. Es muy importante y habla mucho sobre el lugar que tiene la participación hoy en día, incluso en películas de animación. Háblame de eso, por favor. Bueno, creo que para esta película era casi natural tener un lugar que se sintiera multicultural, porque esa es la premisa. Es un lugar, es un reino al que las personas de todas partes quieren ir, porque, bueno, ¿quién no quiere que se le conceda un deseo? Así que así fue como decidimos la ubicación, poniéndolo un poco como en la época medieval, en esa zona mediterránea. Sin embargo, creo que es importante lo que tú señalaste, el hecho de que haya tantas personas detrás de cámara que tienen entornos muy distintos. Esa es la forma de conseguir esas historias. Y es algo natural, porque todo el mundo aporta un poco de su perspectiva y su punto de vista. Es fenomenal. Tenemos un montón de mujeres increíbles en la película, como Ariana DeVos. Tenemos a Julie Michaels, que también es de herencia latina. También tenemos otras mujeres increíbles, como la directora Phone, Jen Lee, Alison Moore, quien escribió el personaje de Asha. Creo que Asha es un personaje muy genuino. Last night, I made a wish on a star. Ah, and the star answered. I'm talking, I am talking. Who knew my voice would be this low? Aquí hay magia y muchos personajes interesantes. Yo solo quiero decirles que me enamoré completamente de Valentino y necesito un muñeco de peluche porque necesito que estén conmigo para siempre. A los dos, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.